Estamos en el Clisa del departamento de Cochamba, está prácticamente a unos 40-50 minutos viniendo en auto y vamos a probar en ese local acá lo que es el Pichón y el Cuy. Vamos a ver también si es que nos pueden explicar un poco más desde hace qué tiempo se consume, qué vitaminas llega a tener, cómo se prepara y para que ustedes también, si desean, pueden venir a probarlo. Así que son experiencias, son anécdotas que uno, bueno, que yo deseo experimentar y mostrarle para con todos ustedes y vamos a ver qué es diferente, ya sea con el pollo o con la carne diferente. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, también cabe recalcar de que yo nunca, 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 nunca he consumido ni Pichón. Cuy sí, pero fue de forma muy casera porque lo hizo mi madre en mi casa. Bueno, amigos, en toda esta zona lo que nos podemos encontrar ya del mercadito, toda la parte de allá es el mercadito, todo palaje del mercado, pero justamente aquí hay todo lo que es una acera de donde venden el tema de los pichones y el Cuy. Así que vamos a ver cuál es la diferencia y ahorita vamos a verlo. Bueno, amigos, aquí estamos ya en el restaurante de Doña Magdalena, más conocida como Doña Maggi, ¿no? Es justamente el primerito viniendo bien en la esquina ni cómo perderse. Doña Maggi nos va a indicar ahora de cómo han nacido. Bueno, aquí ya sirve el plato tanto como del Cuy y de lo que son de los pichones. Acá de Quiliza el famoso plato de pichón es lo típico, lo más riquísimo que tenemos es el pichón a la brasa. También tenemos ahí el conejo, el pato, el cordero, pero más nos, o sea, lo preparamos los pichoncitos a la brasa. El pichoncito es una carne bastante sana, o sea, no tiene colesterol. Es lo que, ¿saben qué está? Lo que tiene bastante vitamina es el caldito en el caldo. Ahí, por ejemplo, el caldo siempre llevan para enfermos, ahí el caldito. El pichón es lo sabroso, como les digo, la carne es bastante sana porque es una carnecita que no tiene colesterol. El pichón no es esas palomas que usted ve volar, no. El pichón lo crían en pequeñas covasitas de barro o esos cantaritos de barro o en latas de manteca. Es bastante delicado. Es por esa razón que el pichón cuesta caro, no son las palomas. Porque esas palomas no, nada, nada que ver, no. Por ejemplo, como usted verá, hay otros pichones, ¿no? Son los pichones mochiguanos que no los tengo en este momento hoy. Estos son los romanos, fíjese. Son grandes, amarillos y bastante carnosos. Como usted verá acá, pires son bastante carnosos. Y estos tenemos los pichoncitos pequeños, los normales. Hay otros mochiguanos, pero que son bastante carnosos y gorditos. Estos pichones, como les digo, son por eso son caros. El plato consta de 40 bolivianos y 30. Por eso que es caro. Nosotros lo compramos en las ferias de arán, mata y crisa. El par de este pichón, como usted verá, cuesta 60. Porque es bastante delicadito para criarlos, ¿no? Ya saben la gente, para que no se confunda, es diferente. No es un pichón de paloma, es otro tipo de pichón que tienen un criadero específico. Por eso lo llaman pichón, son las crías de las palomas, Nico. Pero como les decía, no son esas palomas que usted ve volar por acá, no, Nico. De hecho, los cría en las casas, en pequeñas cobachitas. Su machito, su hembrita, ellos pichonean y ya tiene el pichoncito. O el huevito y luego el pichón. El conejo tiene bastante vitamina. Se conoce a nivel nacional o tal. A nivel nacional, que es una carne bastante sanita. Porque este animalito no pone nada sucio. Solamente estos animalitos se alimentan de agua. Es por eso que es una carne bastante sana. Y tiene un alimento entre todas las carnes. La mejor carne había sido la carnecita de conejo. Y ahora ya en este momento vamos a ver uno de cada uno. Vamos a ver cómo es la preparación y con qué viene cada uno. De lo que es el pichón con el conejo. Bueno. Rojo, ninto. ¿Y para qué? Tiene que estar bastante rojo. Aquí se ponen los dos? No, no, no. El conejo lo servimos en changa de conejo. Que es blanquito con fruto. Y de chuño, papas o abadero. Esto también lo creímos. Se ponen o estirado. Rojante lo hacemos. Ah, ya. Este es frito y este es... Directamente a la braza. Aquí a la braza. Por eso que el pichón, lo decimos pichón a la braza. Ah, ya, perfecto. La braza tiene ese nombre. La braza es esta. La braza tiene que estar a rojo vivo, ninto. Para que salga riquísimo y no esté ahumado. Para que la gente le vaya. Se sirva rico, ninto. En eso consiste el pichón. Perfecto. Ahorita ya nos va a servir. A mí me llama la atención. Porque las patitas, o sea, ahí también está su piquito. Están sus patitas. O sea. Es un minipolito, digamos, ¿no es? Sí. Es un minipolito. Vamos a ver. Ahorita. Sí, sí. Cómo lo pone y hasta qué punto va a llegar a hablar. Así que veremos, 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 veremos. Primero le voy a poner al caldito para que se me semanje para que me salga bien. Ya. Primero le voy a poner al caldo ese, ¿no? Sí. Este es el caldito. Que está hirviendo constantemente. Mire, ya tengo cociendo. Así es. Estos son los pichones normales. Como le decía. Mire. Ahí ya se va a cocer. Ahora voy a sacar del pichoncito que le puse. Ese es para que absorba su juguito, ¿no? Exacto. Para que no me salga seco. El pichón fresquito tiene que ser jugoso. Ahí está. Ya lo acaba de sacar. Le voy a poner sal. Le va a poner sal. Ahí está. Ahí está. Le está poniendo sal. Ahora está para acá al abrazo. Solamente viene sal y ¿qué más le he hecho? Sal y limoncito. Ahí sale un poco de limón. Y ahí está prácticamente al abrazo. Está ahí al abrazo. Es por eso que es una carnecita que no tiene colesterol. No tiene nada. Aca ya está doradito. Ya le dio la vuelta. y un minuto un minuto y agregamos un minuto un minuto ahí está, mire todo tostadito, ahora le voy a servir el pichón ahorita ya nos va a perder servida lo que es el plato del pichón vamos a ver con qué es lo que viene la verdura siempre tiene que ser cocida acá en la tienda siempre con verdura hervida ahí la he echado ensalada, la he echado zanahoria, tiene cebolla, tiene tomate acá lo acompañamos con el putito de chuno ahí está, le aumentó más limoncito al pichón en esta época, como tenemos choclo acá de la yasta, lo acompañamos con choclito, esta tienda se caracteriza siempre por acompañarle con el choclito y ahí va el pichoncito, la verdad ahí está, el plato completo bueno, la cuestión es que ya me dieron, aquí está el tallito del pichón, aquí está el pichón como tal, a ver, a ver, veamos que tiene tiene chuñito, tiene ensalada, tiene una papa, tiene choclo, tiene zanahoria tiene zanahoria, tomate, cebolla y creo que es pimentón, si no me equivoco y ahorita vamos a probar a lo mejor que tal y a ver, la cuestión la cuestión es que aquí está el pichoncito, miren a ver ahí está lo que es la cabecita del pichón la cabecita del pichón, su piquito ahí está el cuerpecito y aquí está lo que es la patita del mismo como que, es un pollo pequeñito pero me dijeron que primero, primero, primero debo probar su caldito ahí está le voy a dar una roda el caldito está muy rico no tiene nada más, tiene solamente una papa tiene verduritas ahí adentro es como que uno es como que un caldito de pollo pero tipo de pollo criollo o al menos así yo lo estoy sintiendo lo que a mí sí, más me intriga simplemente por el hecho de que, como digo, no lo he visto voy a ir buscando comidas raras, comidas extrañas comidas comidas un tanto diferentes aquí en lo que es Bolivia ya que es muy diverso y en este caso tocó el pichoncito ahí está vamos a partir me voy a caer con estas cositas vamos a ver ahí está el pichoncito se ve bien bien carnudito en esta partita de aquí yo lo veo así y a ver vamos a probar yo creo que más que todo las cosas van a ser por la anécdota que a algunas personas creo que no les gusta es muy rico es muy rico su caldita es bien suavita aquí tiene grasita y eso lo hace como que más suavito sin lugar a dudas la sal y su limoncito es muy bonito vaya como digo la carne no es dura es bien suavita como si fuera un pollo pero como digo el toquecito el toquecito de la grasita es es como si fuera esa mezcla es como si fuera esa mezcla de lo que una carne es como un tipo a ver cómo explicarlo es como si fuera un pollo pero con la grasita de la carne y el churrasco al menos así como yo lo estoy sintiendo así yo lo estoy percibiendo así y ya está y ya está esta es la patita yo creo que la patita la patita me la voy a llevar ya está muy bueno está muy rico está muy rico como digo caliente no es así la grasita se deshace no hombre es muy bueno a mí me gustó me gustó a mí vamos a continuar con este pedido de lo que es el pichón ahora mi pregunta es se comerá la cabecita a mí me da como que penita a mí me da como que penita pero la pregunta se comerá la cabeza del pichón ya me he comido prácticamente la mitad del pichón que lo sigo teniendo ahí y nos falta eso del cuy así que vamos a ver